Lo que se está planteando es el estar a la vanguardia de ayuntamientos abiertos, de ayuntamientos democráticos, de ayuntamientos transparentes y de ayuntamientos participativos. Y en esa línea es la que está el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Sabéis que somos un ejemplo a nivel nacional de este modelo de ayuntamiento y no queremos perder la oportunidad de esta nueva legislación para actualizarnos y para que todos estemos al día de lo que hay que hacer con la nueva legislación. Efectivamente, hay nuevos modos de comunicarse entre nosotros mismos, las redes sociales, los WhatsApp, distintas fórmulas que se han implantado en nuestra sociedad y efectivamente esto lo tenemos que trasladar a la propia administración, no solamente para relacionarnos nosotros con los vecinos y con las vecinas, sino para que ellos se relacionen, que es lo más importante, con el ayuntamiento de su ciudad, en definitiva con los gestores de sus municipios, que somos todo el personal municipal, además del equipo de gobierno. Marcar también la importancia de la nueva normativa, en el sentido de que, bueno, pues esta tarde vamos nosotros, que también vamos a realizar el curso, porque creemos que, como bien decía la concejala de Recursos Humanos, esto va para todo el mundo, para todo aquel que tiene una responsabilidad de contacto con los vecinos, donde entendemos que tiene que estar, bueno, pues al día de las nuevas normativas. ¿Sabéis que nos caracterizamos por ser un ayuntamiento cercano con la ciudadanía de nuestro municipio? ¿Sabéis que nos caracteriza esa imagen que se tiene de nosotros, que somos eficaces y eficientes y queremos seguir siendo? Queremos que después de este curso, pues que nos den aquí, que incluso haya cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de gestión que haya que realizar, pues que contéis con nosotros, que contéis con el equipo de gobierno, porque en esa línea queremos avanzar. Si matizar, antes de finalizar mis palabras, pues que ayer el propio profesor, o el propio Borja, decía que cuando teníamos un momento para hablar con él, ya nos comentaba que estábamos en bastante buena situación. Yo creo que el punto de partida es muy importante, porque nos tiene que hacer tener, bueno, pues afrontarlo esto con más fuerza, ¿no? Porque estamos en una situación que, con un poquito más, pues decía Borja, que, bueno, pues que nos vamos a estar al día de todo lo que implica la nueva normativa. Finalizar nuevamente agradeciéndoos el trabajo que realizáis, no solamente en este curso, conozco prácticamente a todos los que estéis aquí, y, bueno, pues pocas son las veces que uno tiene la oportunidad de sentarse delante de más de 100 técnicos, decía Ángel, y transmitiros, pues que realmente el equipo de gobierno se siente muy orgulloso de los trabajadores municipales. Sabemos que sois una herramienta fundamental en el ayuntamiento y así se os valora la ciudadanía, o sea que es muy importante que no solamente se tenga una visión del equipo de gobierno abierto, sino que se tenga una visión del personal municipal, pues como un personal útil para la sociedad y útil para el municipio de Fuenlabrada. En esa línea quería transmitiros mis palabras y, bueno, pues no doy por inaugurado, porque los cursos no se inauguran, pero yo creo que podemos empezar el curso. Así que nada más y muchas gracias.